El INE está obligando que al inicio de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador salga un mensaje diciendo que esta tiene propaganda política, pero el INE nos esperó esto de AMLO, que también pusiera una frase a su lado, la cual dice así, escuche esto, es una joya. Si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar.